Muévelo con mi cumbia Muévelo, muévelo A ver Paquito Pues a mi cumbia Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Tambor Luzela Cumbia Uepa, uepa, ué Uy, hombre Y este es el ritmo y sabor De mi cumbia Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Venga Y dice Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Más tambor Más tambor Más tambor Más tambor Cumbia Muévelo, muévelo Más tambor Sigue Muévelo, muévelo 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 Gracias.